Dos audiencias sobre el exministro Ricardo Patiño están fijadas para mañana en La Tacunga. En la tarde, la Fiscalía lo procesará por el delito de instigación debido a declaraciones en las que llama a la resistencia combativa. Pero más temprano se resolverá una acción de protección que presentó Patiño para frenar la formulación de cargos en su contra. Jacqueline Rodas con los detalles. Este jueves a las 12 y 30, la Fiscalía formulará cargos en contra del exministro del Correísmo, Ricardo Patiño, por estas declaraciones emitidas en La Tacunga en octubre de 2018, frente a militantes de su movimiento político. Cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. ¡Combativa! Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. La Fiscalía lo investiga por supuesta instigación, infracción que se sanciona con prisión de seis meses a dos años. Por tratarse de un delito en contra de la seguridad del Estado, la diligencia será reservada. Uno de los denunciantes es el abogado Juan Carlos Machuca. Aquí estamos ante un grave acto que afecta al Estado ecuatoriano y a todos sus habitantes que ponen en riesgo la integridad de las personas. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Llávar, es el abogado de Ricardo Patiño. Vía telefónica dijo que se ha sacado de contexto las declaraciones de su defendido e indicó Me parece precipitada e injustificada porque no existen elementos de convicción suficientes para imputar algún tipo de delito. Las declaraciones que hizo Ricardo Patiño están basadas en su derecho a la libertad de expresión en materia política. Combativo es un término utilizado por las luchas de los movimientos de izquierda, pero no es violento. Para evitar que la audiencia se dé, Llávar presentó una acción de protección que será resuelta en otra audiencia también mañana en La Tacunga a las 8 y 30, antes de la formulación de cargos. Según el defensor de Ricardo Patiño, la Fiscalía no motivó su pedido y habría vulnerado su derecho al debido proceso al no informar sobre las medidas cautelares que pedirá en contra del exministro, que podrían ser alternativas o la prisión preventiva.